Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El día de hoy quiero enseñarte que tan cómodo es la mira de la nueva M4 que están regalando. El fusil de asalto muy fácil de controlar. Tiene una nueva skin gratis, que trae una mira de hierro sumamente limpia. Y el día de hoy pondré a prueba la M4 con ese nuevo skin equipado, para ver que tan confiable puede llegar a ser. Y así averiguar si la mira de hierro que tiene será más que suficiente, para no colocarle una mira de punto rojo. También te enseñaré cómo conseguirla si es que no sabes cómo. Así que presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos qué tan buena será la M4 con este nuevo skin con mira incluida. ¡Veamos, cracks! Al caer como siempre no tuve suerte. No conseguí la M4. Posiblemente en esta zona sí la pueda conseguir. Pero antes debo matar a estos dos enemigos. Abatido. Últimamente esos perros son muy castrosos. No te dejan en paz hasta que los mates o te maten. Muy bien. Ya conseguí la M4. Esta nueva skin no es legendaria. Es como la versión base nomás que trae la mira de hierro incluida en el skin. Y normalmente este tipo de skin son de paga. Últimamente anda muy amable Activision. Regalando skins que son de paga. Algo sospechoso, ¿no lo crees? ¿Qué estará tramando Activision? Pero bueno, sigamos probando el arma. La partida está algo calmada. Por lo que tuve que llevar la búsqueda de kills en otra zona. Y por aquí hay disparos. Me acerco con el ninja lo más rápido posible. Hay otros dos por allá abajo. No lo pienso y voy a acercarme para poder abatirlos. Mi compañero terminó llevándose la última baja. El cual está muy bien. Estamos trabajando bien en equipo. En este tipo de partidas donde todo parece estar calmado. Es recomendable moverse más en conjunto. Ya que cuando menos te lo esperas aparece un equipo campeando. Y te terminan matando. Me ha pasado muchas veces. Muy bien crack. Con las pocas bajas que he logrado. Podemos ver que la mira de hierro de esta M4 gratis está bastante limpia y cómoda. El skin completo se ve bastante bien. Tiene unos colores muy llamativos. Me ha gustado mucho su diseño. Y muy posiblemente cambie la versión legendaria por esta nueva. Ya que me ahorraría un accesorio al no colocarle mira. Pero me gustaría saber tu opinión crack. ¿Qué te parece esta nueva skin? ¿Crees que la mira de hierro no está tan buena que te es incómoda? ¿O crees que está demasiado buena esta nueva M4 gratis? Házmelo saber en los comentarios crack. Que los estaré leyendo. Por si no sabes cómo obtenerla. A continuación te enseñaré cómo. Vas a eventos. Presionas en misión. Luego presionas en especial. Luego en inicio de sesión diario en el festival de verano. Y acá podemos encontrar la M4 gratis. Lo único que debes hacer es solo iniciar sesión por 7 días seguidas. Y con eso podrás adquirir la M4 con mira de hierro incluida. A continuación te dejaré una configuración que estuve usando en todo el video. Acá te dejo la configuración por si quieres probarla. Antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Que me estarías ayudando mucho. Nos vemos en un próximo video cracks. Hasta luego. Goal. 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 Chif terminal is almost ready. Collapsing. Only two teams left. Getting close to victory. ¡Gracias!